Chiquilla Un aplauso para el estómago A ver, yo les quiero preguntar ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Ustedes son castilleras, han entregado las propuestas Las revistas, ¿cómo las han recibido? Bueno, aquí hay como un 2% en realidad De todo el grupo Que sale a castillar y a entregar esta pregunta ¿Pero cómo ha estado, chiquilla? ¿Me voy a ubicar por acá? Bueno, la recepción que hemos ido a la población Ha estado súper bien La gente lo recibió muy bien Bueno, yo quiero contarles también, amigas Que este es un grupo bien pequeño Los que estamos acá Porque nosotros salimos alrededor de 150 personas A castillar todos los días Y con harto optimismo, con mucha alegría Le ponemos mucho entusiasmo a cada campada Cada portapuerta que hacemos desde el diario Y esto hace que Todo esto funcione mejor y más bien con el recibimiento Que nos dan los vecinos de la comuna De Lota Las amigas de la comuna de Lota Es muy importante todo eso Así es La fuerza de las mujeres está aquí Ustedes tienen un grito Yo siempre las escucho Cuando salimos juntas Después de nuestro horario laboral A castillar Y ustedes ahí gritan Con harta ánimo Con harta pachorra Yo quisiera escucharla Obvio Bueno, siempre el grito primero va un grito antes Que lo hago yo Y ya continúan con el grito que sigue Bueno Oiga, que siga, que siga ¡Que siga, que 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 siga, Contagiada de toda la buena onda De todas las buenas pibes También decirle También